Sorbellini tiene toda la información, recuerden que tienen que ingresar al Instagram de Analia Sorbellini sobre todas las cosas para informarse de todo, como siempre. Vamos a presentarla como todos los días entonces a nuestra compañera, la señorita... Analia Sorbellini. Hola Ana. Hola, hola Leo Lebrán, ¿cómo anda? Y todo el equipo de Primera, hola la gente. Desde algún punto de la región les llevo siempre la mejor información. Son las fiestas patronales de Santo Domingo, esta querida localidad. Estuve hablando con Monseñor Fenoy y les voy a pasar algo de la nota la semana que viene, el 8 de agosto. Es la fiesta. Y también algunas notas que tenemos en distintos puntos de la bota santafesina. Nos vamos a Laguna Paiva, segunda parte del año en lo que es el órgano deliberativo, el Consejo de Laguna Paiva. ¿Cuáles son los temas tratados? Vamos, Javier Dandría, el presidente del Consejo Deliberante, nos cuenta. Buenos días a todos en el estudio, le habla Javier Dandría, el presidente del Consejo Municipal de Laguna Paiva. Bueno, retomamos las sesiones. Luego del receso legislativo ingresaron varias comunicaciones oficiales. El balance ejecutado de mayo del 2024. También dos expedientes para baja de unidades municipales abandonadas para poder autorizar la venta para la compra de neumáticos y reparaciones de nuevas maquinarias. También ingresó una solicitud de compra de un comodato de un particular y una modificación del presupuesto para elevar los contratos de la planta municipal. Notas externas, ingresó una nota de vecinos del barrio oeste con respecto a una situación de inseguridad. También un reclamo de una particular con respecto a una cuenta de un lote. También se solicitó desde el agua potable la aprobación del plan de mejora y desarrollo del año 2024. Una nota externa también de la escuela 2025, donde en esta segunda etapa del año comenzó con la salita de tres. Y solicitan juegos, una donación de juegos, cuando se retiren de la plaza Eva Perón. Otro reclamo de vecinos con respecto a perros salvajes y peligrosos que andan sueltos en la vía pública. Y bueno, de parte del proyecto del Consejo Municipal, nosotros presentamos desde nuestro espacio lo que es la creación de la banca joven en el ámbito del Consejo Municipal. Y un proyecto de minuta sobre un pedido de informe del Museo Ferroviario. Mes de las Infancias en Laguna Paiva. Actividades, juegos, música, artesanos, emprendedores. Mes de las Infancias, 4 de agosto en Villa Canario, 11 de agosto en La Represa, 18 de agosto en El Sor Salito y 25 de agosto en El Acceso Sur. Siempre a las 15 horas. Invita a Municipalidad de Laguna Paiva. Bueno, nos estamos despidiendo por hoy, la semana que viene, nota con el senador Paco Garibaldi, donde habla de ciudades y pueblos donde están ustedes, con noticias muy importantes. Y también una nota, estuve cerquita de Elisa, en la capillita de Los Milagros, un lugar de suma paz. Pero no será para los próximos micros. Gracias Leo Lebrán y gran equipo por permitirme conectarme con esta gente en Multimedios, Power Max y en toda la bota Santa Fecina. Informo para sí son las mañanas, Analia Sorbelini.